Confirmamos que el toque de queda, que va a ser con fines preventivos, va desde las 8 de la noche, de este viernes 20 de marzo hasta el martes 24 a las 4 de la mañana. Nuestra invitación es para que los santandereanos nos quedemos en casa, para que preservemos y salvaguardemos la salud y la vida de todas nuestras familias, evitar que haya más contagios en nuestro departamento de Santander. Hay dos casos positivos y queremos evitar que se propague este virus en nuestro departamento y en esa población santandereana. Teniendo en cuenta que es un puente festivo, queremos evitar, por eso vamos a cerrar los balnearios, las piscinas, evitar, como ya lo han hecho los sitios privados, pues queremos también cerrar las piscinas y los balnearios en todo el departamento de Santander.